Además, nos trae recuerdos sumamente importantes. Yo, aparte de darle las gracias a todos, acá hay tres agrupaciones que las unió, digo que, ustedes ven los números acá arriba, esas agrupaciones están juntas por Juan Manuel Garino. Por eso especialmente la pusimos ahí, porque él, digo, obviamente está presente, está con nosotros y queremos que Juan las vea en algún momento. Y Pedro nos pidió militancia. Le digo, yo no estoy preparado a hablar porque, digo, primero no soy político, segundo me puedo olvidar de alguien, y eso es lo peor que puedo hacer cuando uno hace un discurso, ¿verdad? Entonces, simplemente volver a agradecerles a todos, decirles que esto, digo, no es. No es una cosa de un grupo, es un esfuerzo de muchísima gente, de muchísima gente, que estamos trabajando, estamos preparando ya para el lado del municipio E, el lado norte del municipio E, elecciones a comisiones administradoras, ya presentamos presupuestos participativos, con la mano de todos, digo, estamos también coordinando para, que otra vez lo hablábamos con Equipani, que está presente, para formar algún centro comunal en el cual seamos mayoría dentro de la zona, que son tres, por lo menos uno o dos, vamos a tratar de ser mayoría dentro de la zona y atender al vecino, y apoyar también ahí con el trabajo que está haciendo Diego dentro del municipio. Bueno, gracias a todos, gracias por venir, para nosotros se nos borra un poco la palabra, porque reinaugurar esto, digo, cuando subimos el cartel, a todos nos movió un poco el corazón y el pecho. Y la venida de Luz y Juancito nos removió más el corazón, así que me quedan muy pocas palabras, gracias, buenas noches, y les doy la palabra a Eli. Aplausos.